Hola que tal amigos como están, hoy vamos a revisar un control de Xbox Series, esta es la versión morada, la verdad es muy bonito, es la primera vez que me toca reparar este control. Mi cliente me lo trae porque el pulsador de la palanca no funciona correctamente, a veces si se presiona pero el botón no lo registra correctamente. Pero no hay nada que no podamos solucionar, así que manos a la obra, comenzaremos desmontando el control, primero abriremos la tapa de las pilas y retiraremos la pegatina, ya que ahí se oculta un tornillo de seguridad, listo. Ahora necesitamos una espátula de plástico para separar las tapas laterales y así tener acceso a los 4 tornillos de seguridad restantes. Te preguntarás, ¿con qué punta se quitan estos tornillos? Xbox usa tornillos T8, así que este es el indicado. Retiramos los 5 tornillos y ahora podremos separar la tapa delantera de la trasera. Excelente, con esto hecho tendremos acceso al armazón del control, ahora necesitamos retirar la placa electrónica que corresponde a los joysticks, la cual es la más externa. Pero para quitarla primero vamos a retirar los 2 tornillos de seguridad a los laterales y después desoldaremos los cables que corresponden a los vibradores del control. Usaremos el cautín y le pondremos un poco de estaño, para que sea más fácil fundir el viejo estaño. Ahora solo queda empujar desde enfrente la placa, ya que embona con la placa de los botones. Ahora sí, esta placa es la que nos interesa ya que aquí tenemos los 2 joysticks, lo colocamos en el atril donde tendremos una mayor manipulación de la placa. Les daré un consejo excelente, el cual consiste en cubrir con aluminio la placa, así evitaremos que el calor de la pistola de calor dañe los componentes que no queremos manipular. Cubrimos con flux los puntos de soldadura y repasamos los mismos puntos con soldadura nueva. La explicación sobre esto es que la soldadura de stock tiene una alineación diferente, por lo que fundirla será muy complicado. Así que usaremos la soldadura nueva para que fundirla sea más fácil, así podremos retirar el joystick sin dañar las pistas ni la placa electrónica. Ahora sí, podemos usar una pinza en la punta del joystick para que al retirarlo no nos quememos y sea más sencillo. Muy bien, ahora traemos la pistola de calor a la acción. Ya lista con 400 grados centígrados de temperatura. Vamos a aplicar calor a los puntos de soldadura, mientras que con la otra mano repasaremos los puntos con el cautín. Bien, comenzaremos a notar cómo se irá fundiendo el estaño y el joystick al poco tiempo se podrá retirar. Justo como ahora, el paso restante será quitar el exceso de estaño con una malla de cobre, apoyándonos con el flux para que la transferencia de calor se haga correctamente. Tengan paciencia, esto a veces es tardado, pero con un buen manejo lo vamos a lograr. Perfecto, el siguiente paso será limpiar la placa con alcohol isopropílico para que podamos retirar el flux y la placa no se dañe. Ahora vamos a instalar el nuevo joystick, el cual tengo guardado en la cajita, donde están protegidos. Recuerda que las piezas que colocamos son 100% originales, en este caso los joysticks son de la marca ALPS, la mejor calidad actualmente para controles de videojuegos. Muy bien, ahora vamos a comenzar a instalar el nuevo joystick, ya ponemos el nuevo estaño. Ahora hay que asegurarnos de que el estaño no sea en exceso y de que los otros puntos de soldadura no se interpongan entre uno y otro para que no se hagan conexiones innecesarias. Así que vamos a irlo haciendo de poco a poco, si pusimos un poco de más, no te preocupes, tienes una malla de cobre con la que puedes retirar el exceso. ¡Listo! Prácticamente ya terminamos, pero aún falta calibrar el control. Es necesario porque el voltaje del nuevo joystick es diferente al que tenía de stock la placa. En este caso necesitamos dos resistencias de 62.000 ohms para poder calibrarlo y quedó perfecto. Ahora resta volver a armarlo para poder testearlo. Si te está gustando el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Esto me ayuda mucho, me motiva y me apoya para poder seguir haciendo este tipo de videos que la verdad es que los disfruto. Me gusta mucho también que mis clientes tengan una total transparencia sobre cómo se hizo la reparación y qué se hizo con su control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, está perfecto. Todos los botones funcionan correctamente. La sensibilidad de la palanca es la original, la sensación es la original y la duración igual. Esto porque aquí usamos piezas 100% originales. Muchas gracias por ver el video. Soy Lino, tu técnico de confianza favorito. Estaré muy contento de reparar tus controles. Me ubico en Puerto Vallarta, Jalisco. Tienes mis datos en la descripción del video. Ten un bonito día.